¡Hola amigos! Bienvenidos a Toy Tester. Pero bueno, ¿dónde tenemos hoy a Dinomarino? ¡Hola! Pues estoy aquí, en mi food truck. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es eso de food truck? ¡Uy! ¿No sabéis lo que es una food truck? Una food truck es un coche cocina. ¡Ah! ¿Qué dices? ¡Pero qué chulo! Sí, mirad. Es un coche que se mueve y que me permite viajar por todo el mundo. Y además, ¡puedo cocinar! ¡Es verdad! ¡Mira! Estoy viendo que tienes una pila para fregar, una cafetera, fogones. Aquí tienes un horno. ¡Bueno, bueno, bueno! Y aquí tienes un lavavajillas para limpiarlo todo. Pero bueno, incluso tienes una tabla para cortar. ¿Y esto de aquí qué es? Pues esto es el menú, porque también voy a vender todas las cosas que cocine. ¡Uy! ¡Si por ahí me parece que viene un cliente! ¡Hola! ¡Hola! ¡Tengo mucha hambre! ¿Qué me puedes ofrecer para comer? ¡Uy! ¡Pues un montón de cosas! ¿Qué te apetece? Mira, echa un vistazo a nuestra carta, que está por aquí, ¿vale? Yo te voy a encender las luces. Ya verás. ¿Cómo lo quieres? ¿En inglés o en castellano? En castellano, en castellano. Vale, venga, pues allá vamos. La food truck ha llegado. ¡Pero bueno, qué chulo! ¡Sí! ¡Tú aprieta los botones! A ver... Cinco. Cinco calabacines. ¡Uh! ¡Calabacines no! Eso no me apetece. A ver, ¿qué más hay? Uno. Un tomate. ¡Uh! ¡Un tomate puede estar bien! A ver, a ver... Cuatro. Cuatro dulces. ¡Uh! ¡Dulces no! Que luego me da dolor de tripa. Tres. Tres patatas. ¡Patatas! ¡Patatas es muy poco! A ver... ¡Seis! ¡Seis huevos! ¡Uh! ¡Huevos no! ¡Huevos no! A ver, Claudio, no te preocupes. Mira, ¿sabes lo que te digo? Como no hay nada que te guste del todo, te voy a hacer el menú especial de la casa. ¡Hala! ¿En serio? Sí, sí, el menú especial de la casa. Voy a cocinar. Así que tú ponte una canción para entretenerte mientras, ¿eh? Mira, aprieta el botón rojo de aquí. Todo listo en la cocina. Leche, azúcar y harina. El pastel ya está en el horno con sabor a chocolate. Y después lo enfriaremos y nos lo tomaremos. Un huevo a ti, otro a mí y después cuantas a tres. La gallina generosa te regala otros dos más. Añadamos la patata, cocinemos la tortilla Y comamos todos juntos para saborear tu magia. ¿Cómo va? ¿Cómo va mi menú? Uy, lo llevo súper adelantado. Mira, aquí te estoy tostando un poquito de pan. Ahora te voy a poner por aquí esta rodajita de tomate. ¡Hala, hala! Me gusta. Sí, te voy a poner también un poquito de hamburguesa. Así. Ahora te voy a poner un poquito de lechuga, ¿eh? Que también hay que comer verde. Sí, sí, verde sí. Y mira, también tengo un huevo frito. ¿Qué te parece? ¡Uh, esto me encanta! Espera, espera, que esté todo preparado. Y ahora por último ponemos este pan de aquí arriba. Pero bueno, espérate que todavía me lo tengo que llevar al horno. Venga, vamos al horno. Venga, pues abrimos el horno. Así. Muy bien. ¡Uh, qué calor, eh! Ten cuidado. Lo vamos a poner aquí dentro. ¡Tachán! Así. Muy bien. Y ahora lo único que tenemos que hacer es esperar. Venga, otra canción mientras esperamos. Ponme la guña de sal Mientras hierve a cantar El tomate y zanahoria También quieren jugar Yo preparo la comida ¡Qué sorpresa en la cocina! La cazuela ya está hirviendo Y te miras sonriendo Está rico, rico, rico Y te ha de apetito ¿Qué? ¿Te molan mis foodtranques? Pero bueno, me encanta Pero bueno, me encanta Es súper chula Me gusta un montón Sí, sí Otra vez, otra vez Venga, vamos a darle otra vez Ponme la guña de sal Mientras hierve a cantar El tomate y zanahoria También quieren jugar Yo preparo la comida ¡Qué sorpresa en la cocina! La cazuela ya está hirviendo Y te miras sonriendo Está rico, rico, rico Y te ha de apetito Oye, que esto ya está Que esto ya está Que lo estoy viendo y ya está Venga, vamos a ver Cómo se ha quedado tu plato ¿Vale? Abrimos el horno ¡Guau! ¿Qué te parece? Te lo voy a sacar ¿Vale? ¡Hala! No me lo puedo creer Es comida de verdad Sí, es que mi horno es súper chulo Toma ¡Hala! Todo para ti A comer Pero qué bueno Bueno, pues nosotros vamos a dejar a Claudio Comiéndose este delicioso sándwich ¡Qué madre mía! ¡Qué hambre tenía Claudio! Y nosotros nos vemos en los próximos vídeos de Toytester Esperamos que os haya gustado mucho este vídeo Acordaos de suscribiros al canal Para no perderos ni uno solo de los vídeos de Toytester ¡Hasta luego amiguitos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.